¡Hola, parceros! ¡Hola, parceros! Extraño va a ser eso. Ah, pero sonríe. No, tenía medio sueño esperarla. Me hizo levantarme temprano, con alarma, me bañé, me alisté y después me puso a esperar. Bueno, parceros, el día de hoy tenemos un video muy solicitado y es como el tag de la mamá, updates, es decir, como renovado, porque, bueno, como ven, ha pasado el tiempo, yo ya estoy más vieja, mi mamá sigue igual. Entonces le manda una pregunta de por qué, Valeria, tú envejeces y tu mamá, ¿no? ¿Por qué todo el mundo envejece y mi mamá no? ¿Por qué la gente se muere y mi mamá no? Después me lo digan cuando no esté en este plano. No, pero en serio, es como que mi mamá es un extraño caso de por qué todos nos envejecemos y ella no. O sea, si ven este video, me van a ver a mí como aporreada por la vida, o sea, vueltas nada, y mi mamá sigue igual. Es como... Yo también, ya me han salido las arruguitas. Nada, es como un poco repetir las mismas preguntas y ver qué ha cambiado, porque evidentemente muchas cosas han cambiado, y unas nuevas para desafiar a mi madre y su trabajo de madre. Oh, my God. Let's start. Comida favorita. La misma, la mía. Es que toda. Sí, toda. No, a mí, a mamá, como así, es el type de la mamá. O sea, tú tienes que responder todo. Sí. ¿La comida favorita de Valeria? Pues, de chatarra a la pizza. A la hamburguesa. No, eso tiene que... ¿Más la hamburguesa? Lo dijimos en estos días. Pero todo el tiempo quiere comer a pizza aquí. Pues, aquí. Pero, mamá, pero no, ya. Todo mal, ya. Oye, no. La hamburguesa igual que su mamá. Bueno, mamá, perdiste, pero bueno. ¿Color favorito? Azul. Uy, sí, se equivocaba. En esa ya me ponía a llorar. Comida que no tolero, o alimento que no tolero. La leche. Bien. Pero después de vieja. Más, después de vieja, antes de los cuatro años. No, como a los diez. Más, antes de los cuatro años. Bueno, desde los cuatro años. O sea, exacto. Desde los cuatro años y tres semanas. Mi abuela me dijo. Yo le creo a mi abuela. No. Yo le creo a mi abuela. Si, su abuela lloraba porque le quitamos el tetero de la noche. Por eso le creo a mi abuela. Porque si lloró, por eso sabe cuándo me dejó de gustar la leche. Tiene que estar relacionado con eso. Cuando le quitaba el tetero de la leche, empezó. Mi abuela dice eso. Entonces fue por culpa del tetero de la leche que le quitaba. O por culpa de la leche es mala. Ok, lugar soñado para ir en este momento. O sea, de mí. Ahora mi mamá responde por ella. Bueno, yo sueño en Italia. Mirad la vuelta. Pues lo hablamos en esto. ¿Ayer? ¿De qué hablamos ayer? ¿Cuál? Que quedé a Francia. La verdad es que voy a detener a mi mamá en esto porque no tengo como en este momento un lugar. O sea, como que muchos. Está Francia que siempre es del colegio soñado ir. Pero también está Bali y Hawái. O sea, como que ambos. Que sueño mucho ir. Y en este momento no sé por qué. Y te lo dije hace poco. Soñé mucho como con Europa. O sea, yo he ido. Pero como que no sé por qué me dieron tantas ganas de Europa. Por eso. Pero directamente iría a Francia porque es el que, por lo menos, el que no conoce de primero. Además siempre ha dicho que quiere llevarme a mí. Que quiere llevarme a Miranda. No, a mi abuela. ¿A mí? ¿Por qué te estás metiendo el viejo a Francia? A mí me dijo. ¿Qué vamos a sacar de invitarte? Dice que bueno, me va a llevar a mí, a mi esposo, a mi gato, a mis amigas. A Miranda también le dijo. No. Miranda le dijo. Mano, yo quiero que me lleves a París. Bueno, me pregunta a ella. Pero a ti no. Mamá, a ti te voy a llevar a otro lado. Pero yo nunca dije que te iba a llevar a Francia. No, no me llevé pues. Mano, no sabemos cómo estamos de boye. Bueno, esta pregunta es muy chistosa porque creo que fue como la primera pregunta en el otro video. Que fue como en el 2018. Y estamos en el 2021. Y es. ¿Qué opinas de que me haya divorciado a mis 24 años? Obviamente la otra pregunta era. ¿Qué opinas de que me haya casado? Ahora es. ¿Qué opinas de que me haya divorciado? Bueno. Comparte. Mi sentir. No, pues independientemente de la situación de pareja que uno no conoce. Pues hay que respetar la decisión que ellos tomaron. Que se respeten. Que recuerden lo que prevalezca sea lo positivo y el amor que se tuvieron cuando estaban juntos. Y el respeto ahora que ya no están juntos. Que se apoyen en lo que haya que apoyarse en estos últimos días de proceso. Y bueno, en eso que sí pongan una balanza y vean que fue lo más lindo y que eso sea el recuerdo y lo que perdure en sus corazones. Y por supuesto que ambos aprendan de esta situación que vivieron en su vida personal. Para que la pongan en práctica a futuro. El día de mañana que rehagan su vida. Ambos tengan un aprendizaje positivo de esta experiencia dolorosa y todo sea para mejor. Muchas cosas de la vida tienen una edad como nos lo han pintado. En ese momento yo sentía que era lo correcto y lo que quería hacer y mi sentir. Y después en este momento el divorcio es lo que quería hacer. Lo correcto y mi sentir. Y creo que esa es la vida y hace parte de la vida. Como si tú sientes las cosas y crees que en ese momento es lo que debes hacer. Debes hacerlo porque la vida es aquí y ahora. O sea, no nos podemos quedar pensando como en los miedos y todas estas cosas. Claro, hay que tomar decisión y acción. Pero paso a paso. No apurarse tampoco. Porque yo se entiendo, voy a hacer toda la loca. Todos cállense. Es un proceso de autoevaluación, de autorreconocimiento. Y también en pareja y ir tomando las decisiones. Claro, pero al final como que todo el mundo siempre va a cometer sus propios errores. O sea, sea eso o sea con no casarse. O sea, sea lo que sea como que al final del consejo nadie aprende. O sea, uno tiene que aprender. Pero el que oye consejo llega viejo, decía su abuela. Bueno, eso porque no me aconsejaste. Yo lo aconsejé. Bueno, a ver cómo estás acá. ¿Qué es lo que más me gusta a mí en un hombre? No, físico. Bueno, pueden ser dos. Ok, vamos a ir en dos físicamente e interiormente. Pero obviamente lo que más importa siempre, y se los uno que no es bla, 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 es el interior. Porque el físico pasa a ser un segundo plan. Quiere que ese hombre tenga inclinación hacia el arte. No importa en qué área. Es que me enamora. No importa en qué área, en qué departamento. No importa es que le guste el arte. Que le guste el arte. Y exteriormente. A ella siempre le ha gustado la barba. Pero ya no sé. Ya no sabe la barba. A ver lo que sea. Hemos tenido variedad. Que tenga flow, 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 eh. Sí, que tenga flow. O sea, no tiene que ser flow urbano necesariamente. Pero sí flow. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Bailar. Yes. Happy fit. Y eso quiere decir que no es porque sea mi trabajo. O sea, creo que igual así, de hecho, en este momento fuera más actriz o fuera lo que fuera. Creo que igual siempre bailaría. O sea, como quizás... Sí, ella siempre ha bailado desde chiquita. Siempre, siempre, siempre. Siempre he sido así, mi hermano. No es por el TikTok, no es por el Instagram. No, 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 no. No, eso es de siempre. Mi mayor virtud. Es una mujer muy responsable. Mi mayor defecto. Ahora anda muy estresada. Sobria, que decir eso, pero si ya lo has dicho en varios videos. No, no, pero esto está aumentando. O sea, en vez de aplacarse, vas aumentando, aumentando, aumentando. O sea, estresándose al nivel del llanto por cosas que tiene solución y que no es un grado. Porque a la mamá le encanta boletearlo a uno. Bueno, porque me pregunta. ¿Cómo te sientes o qué sientes de mis éxitos hasta el momento? Bueno, orgullosa. Como mamá, pues. Claro, orgullosa. Pero a la larga, como yo ya sabía que todo esto iba a pasar sin saberlo. Porque siempre supe que ella venía para grandes cosas. Entonces, cuando ya van saliendo todos los éxitos y todas las cosas y los logros, pues como que yo, o sea, me alegro y lo disfruto en el momento. Pero en el fondo de mi corazón, yo ya sabía que esto es solo el comienzo. ¿Cuántos nietos quieres? No. No he pensado en una cantidad de los que sean. ¿Tres o dos? Pues como tengo dos hijas y media. Porque me imagino que Camila también nos va a dar nietos. Entonces, es por lo menos uno cada una, mínimo. ¿Qué proyecto nos gustaría hacer? ¿Qué proyecto sueñas hacer conmigo? Pues obviamente un proyecto actoral. Pero ya no somos madridas. Somos como hermanas. No sé, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar un personaje que la tuvo a usted así como yo la tuve a usted. Andrea, yo estoy muy específico. No importa. Quiero un proyecto juntas donde yo pueda... Me encantaría que fuera tal vez el primer proyecto actoral de ella. Ay, ma. Solo me va a tocar esperar. ¿Qué? Solo me va a tocar esperar. ¿Por qué? Que mi primer proyecto sea contigo, o sea, es demasiado. ¿Por qué? ¿No puedes salirnos ya mañana la otra semana? Pues, no sé. Ajá. O sea, me gustaría porque fuera como que ella recuerde que en su primer proyecto estuve yo ahí, vigilando que todo estuviera bien. Qué miedo, mi amigo. Mucho miedo. Ok, esta es para mí. ¿Qué si sigo con celos de Miranda? Sí. La gente lo vio ahorita que estuviste en Venezuela. Qué de... Claro, yo hice una historia y la gente comentaba. ¿Qué? Porque ustedes estaban ahí jugando y dije, ¿quién es la más hermosa de mamá? O algo así. Y Miranda dijo, ¿yo? Y Valeria salió, somos dos. Somos las dos. Hay cosas que no nunca madurará, amigos, como eso. Fui hija única 20 años. O sea, no me pueden pedir después de 20 años que comparta mi mamá. Sí, mamá, es demasiado. Y yo, mira, todo el mundo sabe que yo muero por mi hermana. Pero no es eso. O sea, es porque mi mamá le dice las cosas que me dice a mi hermana también. O sea, escoge cosas diferentes. Y sí, mi mamá le dice que quién es lo más lindo. Sí, sí, muy emocionado. ¿Quién es lo otro más lindo, deberías decir? No, ¿cómo es eso? Pues si hay dos cosas hermosas en el mundo, tú y tu hermana. No, ella ya es la única. Es que es una bebé. Esa es mi bebé. Ella tiene cinco. Yo 24. Ay, no. Ay, mamá. Ay, mamá. Se enoja cada vez que la llamo. Vamos a llamar a una niña de cinco años que la dejé sola por 12 días y se pone... Ay, otra vez. Vas a volver a llamar. Pero llamas todo el día. Te la pones por ti. Mamá, estás desinformando como los políticos y los canales de nuestro país. Real, voy a grabarlo. Mi mamá la llama literalmente, la llamamos como 10 veces por día. No, por ahí tres. Y mi hermano está con su papá, con la señora que la cuida, con la amiga de mamá. O sea... La llamamos como 20 veces por día. Mínimo dos. No, mamá. Y tres. Ah, cuatro por ahí. En la mañana para los buenos días. En la cara para ver qué estás haciendo y en la noche para la buena noche. No, y en el día de la noche otra vez. Oye, perdido lo que yo más quiero. ¿Qué tenemos en común? La cara. ¿En qué somos completamente diferentes? En las uñas. En la manera de vestir. En la música que nos gusta. Yo también tenía... No, tenemos cosas afines. Tú no disfrutas del hip hop. Ya, me gusta el hip hop. Mami, tú no lo disfrutas. Pero no todo el día. Pero me gusta. No, pues no lo disfrutas. La urbana y el dancing del hip hop y todo eso me gusta. Yo lo disfruto. Y finalmente, y esto no lo sé, así que lo quiero escuchar. ¿Consejos para mi próxima relación? Ah, pues lo que le dije. ¿Qué? Que todo lo que aprendió de... Todo lo que aprendió de esta relación, todo lo bueno y todo lo no tan bueno, lo aplique y lo convierte en un aprendizaje. Entonces, lo que en un momento vio y no expresó... O sea, que todo lo que sepa que tiene que corregir desde la... Desde interiormente hacia la construcción de una relación, lo empiece a poner en práctica. Siempre creo que ese es el secreto. O sea, aprender y madurar. Sí. Porque si se van a quedar pegados en lo mismo, entonces la próxima relación es la misma cosa. Entonces ahí no van a poder... No, de verdad. Y por eso me importa un montón hacer retrospectiva y estoy en psicólogo y todo el tiempo analizándome y con las mismas personas que he conocido, como no quiero repetir patrones. O sea, realmente sí nos equivocamos, porque sé que es algo que uno siempre se va a equivocar, equivocarse en cosas distintas y crecer. Y para todas las personas que estén terminando una relación, noviazgo o matrimonio, creo que la pregunta no es y por qué, sino para qué y qué aprendí de esto. O sea, la vida se trata de ese constante aprendizaje que obviamente es súper complejo y cuando uno la está pasando mal o está estresado se nubla y no lo ve. Pero yo sí creo que... O sea, yo no es que me alegre de haber terminado, porque qué increíble hubiese sido que hubiésemos estado mucho tiempo más juntos o toda la vida, si era el caso. Pero me alegro que aprendí mucho a mi corta edad y me alegra como a mis 24 años tener el conocimiento y el aprendizaje que todavía estoy como en esa constante reflexión para una próxima relación, porque yo creo demasiado en el amor, creo demasiado, sobre todo, no como en el matrimonio, sino en compañeros de vida. Como en yo ser feliz, tú eres feliz, pero que chimba juntos con alguien más, ser felices juntos, compartiendo felicidades. Oigan, también no tienen que ser igualitos ni tienen que ser totalmente opuestos, simplemente que el amor sea el punto donde los unen y ahí aprender la convivencia. Sí, y como estar abierto y no sé, siento que aprendí demasiadas cosas y me siento demasiado agradecida, ya en este momento me siento demasiado agradecida de haber vivido lo que viví y estar seguro de que cuando vuelva a estar con una persona que quiera mucho y esté construyendo algo, porque pues a uno le va a gustar mucha gente siempre, pero como que en ese momento en el que decías volver a construir algo que es donde a los humanos más nos cuesta pudiera poner en práctica todo eso que aprendí de mí misma, ni siquiera solamente, ah, es que no me gusta que el otro haga esto, que no haga esto, no, sino de Valeria. ¿Qué aprendió Valeria? ¿Qué creció Valeria? ¿Qué es necesario que Valeria se autogestione en una relación? Bueno, parceros, y esto fue el tag de la mamá, update renovado. Lo vamos a hacer cada cuatro, no sé, espero estar con mi próximo esposo aquí. Tampoco, porque desde una tiene que casarse. Mentira, me estoy jodiendo. Mami, ¿tú tienes como cuatro matrimonios? Sí, no tengo ningún cuatro matrimonios. Tengo dos. Uno ex y uno actual. Los amo. ¿Tú los amas? Los amamos.